Tengo que invitar O tal vez una noche a cenar Pero vi que estás acompañada Y acaramelada No me resistía al verte pasar Tome valor y decidí hablar Te dije la preciosa que estabas Como me gustabas y hasta más Tal vez lo que hice no fue de hombre y no Quitarle la mujer a ese hombre y no Tal vez en un futuro rebote y me vaya mal Me vaya mal Tal vez lo que hice no fue de hombre y no Quitarle la mujer a ese hombre y no Tal vez en un futuro rebote y me vaya mal Me vaya mal Sé que fui el causante de la situación De la situación Pero yo no aguanto la tentación La tentación Sé que fui el causante de la situación La situación Pero yo no aguanto la tentación La tentación Tal vez lo que hice no fue de hombre y no Quitarle la mujer a ese hombre y no Tal vez en un futuro rebote y me vaya mal Me vaya mal Tal vez lo que hice no fue de hombre y no Quitarle la mujer a ese hombre y no Tal vez en un futuro rebote y me vaya mal Me va a llamar Música Te vi que invitarme a bailar O tal vez una noche a cenar Pero vi que estás acompañada Y acaramelada No me resistía a verte pasar Tomé valor y decidí hablar Te dije lo preciosa que estabas Como me gustaba Si hasta más Tal vez lo quise no fue de hombre Y no, quitarle la mujer a ese hombre Y no, tal vez en el futuro rebote Y me vaya mal Me vaya mal Tal vez lo quise no fue de hombre Y no, quitarle la mujer a ese hombre Y no, tal vez en el futuro rebote Y me vaya mal Me vaya mal Sé que fui causante de la situación De la situación Pero ya no, pero ya no aguanto la tentación La tentación Sé que fui causante de la situación La situación Pero ya no aguanto la tentación La tentación Tal vez lo quise no fue de hombre Y no, tal vez en el futuro rebote Y me vaya mal Me vaya mal Tal vez lo quise no fue de hombre Y no, quitarle la mujer a ese hombre Y no, tal vez en el futuro rebote Y me vaya mal Me vaya mal Y no, tal vez en el futuro rebote